¿Y qué le parece si continuamos con la información en Información Política? Y es que le tengo información acerca de Martín Orozco Sandoval y es que, bueno, pues el gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, se sintió satisfecho con la aprobación del paquete económico del gobierno del Estado por más de 19 mil millones de pesos. Estos recursos, dijo el gobernador, se utilizarán de la manera más austera en su primer año de gobierno, con el fin de eficientar los diversos programas ya definidos en su plan de trabajo. Este presupuesto, según analistas, es un paquete histórico para el Estado de Aguascalientes.